Música Nuevamente tu mágico amor ha logrado llenar el vacío de mi corazón Un vacío enorme que un ingrata al marchar se dejó Su amor nunca fue realidad, ella nunca me supo amar Burló mis sentimientos, fingió que me quería y eso yo no lo puedo aceptar Para ella fue una diversión, pero ella de mi ya partió Hoy que tu has llegado le has devuelto la vida a mi corazón Música Nuevamente tu mágico amor ha logrado llenar el vacío de mi corazón Un vacío enorme que un ingrata al marchar se dejó Su amor nunca fue realidad, ella nunca me supo amar Burló mis sentimientos, fingió que me quería y eso yo no lo puedo aceptar Música Para ella fue una diversión, pero ella de mi ya partió Hoy que tu has llegado le has devuelto la vida a mi corazón Música México amor Música 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 Amén